Las redes sociales se han convertido en uno de los medios masivos de información más importantes, ya que su naturaleza instantánea y democrática permite que sean de fácil acceso para todos, ampliando las opciones de información disponibles para la población. Mediante su cuenta de YouTube, Anonymous México envió un mensaje a los internautas de nuestro país en el que los exhortaron a participar con ellos para establecer una fuente de información libre de la influencia de poderes externos. En el video, un representante de la organización activista, usando una máscara de güifauques como la que usa el protagonista de la película V for Vendetta, denunció que la mayoría de los medios mexicanos son controlados por intereses políticos, por lo que es necesario generar un medio fuera de estas esferas. Más adelante, el enmascarado pidió la colaboración de los internautas para generar dicho medio, uniéndose a la causa de Anonymous México, al que describió como, un espacio informativo real, un medio de comunicación libre de manipulación de información. Asimismo, después de señalar que han sido censurados en muchas ocasiones, el representante de Anonymous agradeció el apoyo de quienes aún siguen apoyando el proyecto y declaró que, aunque comparte ciertos ideales con el gobierno que entrará próximamente, la información seguirá siendo crítica y objetiva. El enmascarado finalizó el mensaje pidiendo el apoyo de los usuarios para seguir y compartir la información del medio, y les pidió enviar sus denuncias a la dirección de correo, Email Protected, ya que este movimiento tiene como base la participación de las personas. Con información del canal de YouTube de Anonymous México, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.